Estamos siguiendo hoy en esta tarde de miércoles, bendecido y lindo miércoles, aquí con todas las personas, igual en el parque, miércoles 25 de octubre del 2023, aquí estamos con la niña María Castro, ella pues, ella como siempre todas las tardes, viene, viene aquí todas las tardes a vender y a promocionar su venta. ¿Qué vendes? De todo el mundo. ¿Cómo qué? A encendedores, chichopos, abanicos, para aquella persona que necesita el airecito, el abanico. Viendo baterías, baterías, uñas, ganchos, aguja, hilo, abanicos, todo un poquito. ¿Y eso a cómo los da? Pues los abanicos los doy a dólar, los encendedores a cora, el listopo a cora, la batería está a dos horas. Aquí estamos con la niña María Castro, que ella siempre todas las tardes, ella se viene aquí a ganar su pan de día, ¿verdad? También en la mañana en el central, vendo. Ah, en el central, igual con el mismo precio, en el central, vaya, está bien. Aquí la vienen a conocer, ¿cómo? Como María Castro. Como María Castro, todas la conocen, ¿verdad? Está bien. Esa suallita, para lo que hace el centro de la mañana. Ah, suallita. Miren, la suallita, para aquellas personas que aman sudorosas. Aquí está la suallita, ¿ves? Aquí está. ¿Cómo te sientes en vender aquí? Pues me siento bien, porque todos estamos libremente, y gracias a Dios y al señor, el alcalde, que todavía no los ha corrido de acá. Pero, ¿usted? Dicen, los comentarios dicen, que van a cerrar el parque, porque van a hacer el show de las Isi Universo. Ah, ya, apuesten, pasenme apuesten. Dicen, y los comentarios, a mí no me lo crean, pero es chisme de segunda mano. ¿De segunda mano? Sí, es chisme de segunda mano. De segunda mano, o sea que ya fue el primero, pero como ya lo contaron, pues entonces, ya el chisme, chismógrafa de primera y de segunda. La niña María Castro te estaba en todos los chismes de aquí. Ah, ¿verdad? Es algo... No digo, ¿quién? No digo, pajarito, dices. Es algo medio chismosa, pero ahí vamos. Los pajaritos. Yo hablo de los pajaritos. Los pajaritos. Son comentarios. Venga. Pero usted no es chismosa. No. Usted va corriendo, ya la corriste. Ya la corriste. Pues sí, pregúntame cosas del parque. Del parque. Pero mire la niña María Castro, ella comunica, ¿verdad? Cosa que a todos nos interesa, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no, niña María? Entonces, a todos nos interesa saber esto. No es chisme, sino son cosas que realmente pasan aquí en el parque, ¿verdad? Porque hay bastantes personas que te vienen con entrega, con entrega realmente a querer vender aquí en el parque, ¿verdad? Y de vender aquí te vienen a destresar igual, ¿verdad, noña María? Sí, es la última parte del día que yo vengo a destresarme. Es la más mejor. Es la más mejor. Y hasta espero que llegue esta hora para venir a disfrutar aquí. Porque ratito bailo y ratito pento. Y ratito... ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Sí! Estoy haciendo grabación para que salga. ¡Ah, pues! Sí. A mí me encanta que me hagan viral. ¡Ay, tan linda! La niña María Castro aquí se quiere viralizar, ¿verdad? Sí. Vaya, está bien, niña María Castro. Vaya. Dale un saludo a todos los suscriptores, tanto tuyos como de todos los canales de los otros suscriptores. Porque todos entre ellos, todos, todos, hay suscriptores que me han ayudado a mí. Yo tengo mucho que agradecerle a muchos suscriptores que me aprecian, me dicen hola, y me dicen saludos para Marita Castro. Y me contento cuando me mandan saludos, me alegro. Miña María Castro, le pido un favor. ¿Me le puede decir a los suscriptores que se suscriban al canal de Salvadoreña en Canadá? ¿Que se suscriban a la Salvadoreña en Canadá? ¿A ti se llama el canal? Sí, a ti se llama el canal. Vaya, que se suscriban al canal de Canadá. Salvadoreña en Canadá. En Canadá. En Canadá. Ok. Vengan a suscribirse, por favor, siempre acordándolos de nuestra Salvadoreña en Canadá. Nunca la dejamos atrás, ¿verdad? ¿Y puedo dar mi número a teléfono? Sí, claro, la puede dar aquí. El 79, 90, 62, 40. Y tienen que marcar el 01503 GO, el GO, el CICO. No, esa es la clave para que dense la llamada de otros países. Porque solo aquí en El Salvador es 503, pero fuera del país de El Salvador es 01503. Y entra en el WhatsApp. Así es. No tengo fotos, solo palabras de Dios, nomás. Y no tengo el nombre tampoco ahí, pero yo soy Marisa Castro. Sí, niña, 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 ¿cómo te llama María? ¿Nos puede hablar sobre bastantes pleitos que han habido aquí en el parque? Es que nosotros somos como hermanos y primos y sobrinos y familiares que peleamos un ratito y después estamos jugando. Es normal. ¿Verdad que sí? Discutamos por algunas cosas. Es normal que, bueno, que todos peleemos a veces. Porque entre las tres hermanos se pelean a veces. Es verdad, lo que hizo la niña María, esto es verdad. Vaya vieron y se tenía que decir y se dijo, ¿verdad? Sí. Y Cazón Cerrado con la Ana María Polo. Cazón Cerrado. Cazón Cerrado. Yo soy...